Locura total por la participación de Farruko Pop en la Academia en Xela Amigos, ¿qué está pasando con Farruko Pop en Guatemala? La gente se ha vuelto loco por la llegada del artista guatemalteco en la Interplaza Xela para participar en el casting de la Academia 2024 Prácticamente los fans casi no lo dejaron entrar en su casting Amigos, casi se comen a Farruko Pop en vida Me sorprende, es increíble que cientos de personas han llegado para conocer al cantante y quitarse una fotografía del recuerdo Es tanta la gente que según informaciones no confirmadas la Interplaza se encuentra totalmente lleno Esto es lo que provoca el artista más famoso de toda Guatemala Simplemente Farruko Pop callando bocas Y ahora muchas personas dicen que Farruquito será el ganador sorpresa ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Será que Farruko Pop se va a llevar en primer lugar? La verdad no sé Y amigos, vamos a escuchar unas palabras del artista Chapin previo a su casting Esto es lo que dijo A pesar que empezamos, estamos en la carrera No estamos diciendo que ya somos profesionales Casi, ya vino Farruko Pop a... Saluditos ahí desde TV Azteca Gracias por estar en el tanto cariño que nos dio ayer Pues muchas gracias a TV Azteca Un canal más divertido No se sabe si va a pasar el siguiente film O no va a pasar Hay expectativas Hay expectativas La gente pues que siga a Farruko Que lo quiera, que le tiene cariño Lo viene a apoyar La verdad y... Muchos dicen que está comprado Y que ya saben que Farruko va a llegar a la Academia México A ver, aclárales Farruko ¿Es así o no es así? Mira, nosotros... Esa... Esa Academia... Y nosotros, eh... Estamos pidiendo nada Ahí no todos los TV Azteca saben Nosotros no estamos, eh... Pidiendo para que... Para que yo participa en esa... En esa casting de Academia Nosotros no estamos... Sino que es solo... Los jueces son los que deciden Los jueces... Tú venís como cualquier persona A participar en la casting Yo solo acepté todas las invitaciones De las personas que ellos tantos Que etiquetaron mi nombre Ahí... Y pues... Por eso... Eso, eso, bueno Amigos, estos fueron las palabras Del cantante guatemalteco Previo a su participación En el casting de la Academia 2024 Amigos, ¿Dónde están los guatemaltecos Para apoyar a Farruko? En estos momentos El artista Chapin Necesita el apoyo De todos nosotros ¿Vamos a estar apoyando a Farruko? Por supuesto que sí Amigos, ¿Será que a Farruko Va a representar a Guatemala En México? Dejen su comentario Y como siempre Nos vemos al rato